Dan un aplauso, por favor, para ver que se te sacan las pilas. Gracias. A ver... A ver, necesito ver las categorías en la pantalla, chicos. Las categorías, por favor. Bueno, empezamos entonces. Empezamos con la categoría deportes. Ahí los tienen. Y las nominados. Corazón para ganar, un aplauso para Corazón para ganar. Ok. El siguiente. Trinchera Crema. Y BW en vivo. El blog ganador. Yo no lo tengo. ¿Dónde? Ajá, estaban escondidos por si acaso, ¿no? Muchos sapos. A ver... Categoría deportes. Es... Trinchera. Corazón para ganar. Un aplauso para ellos, por favor. Por favor, Corazón para ganar, ¿dónde están? Por favor, ven acá. Recibió su premio. Un aplauso, por favor, para los ganadores. Um... Bueno, saludos a todos. Muchas gracias por estar aquí. y quiero agradecer a la gente que ha votado por la página y arriba alianza. Ahí para la foto. Ah, parecen que tenían sus hinchas. Ahora con la categoría Empresas. Los nominados para la categoría Empresas. Carlos Cabrera.net Perugestión.org Siguiente. Rixi.com News Y el blog ganador, categoría Empresas. A ver. Perugestión. Un aplauso por favor. Adelante, para que se tome la foto. Un aplauso por favor. Perugestión. Por favor, la foto. Por favor, la foto. bueno quisiera un beso quisiera quisiera agradecer bueno, más que la categoría empresa, nosotros, bueno, yo soy contador público, muchas veces los contadores hemos estado pidiendo un espacio en internet y bueno, alguna vez, al menos para que se vea una categoría que sea para la contabilidad, muchas gracias aplauso aplausos 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 bueno, señores ahora la categoría arte y cultura los nominados para la categoría arte y cultura es el arte de enseñar aplausos Juega Travel otras tardes aplausos el blog ganador de arte y cultura otra otras tardes aplausos 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 por favor aplausos 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 contentos por toda esta pequeña aventura que hemos tenido a lo largo de ya más de dos años y nada, que siga creciendo el mundo blogger aplausos 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 viene la categoría blog personal esta es la categoría brava donde aplausos aplausos misi dominus aplausos el disco duro de mi mente aplausos aplausos no son bravos aplausos misi dominus el tercero es Suriel El ganador de la categoría Blog personal es El Disco Duro de Mi Mente Adelante chicos Ahí está Aplausos por favor A ver todos los que han votado por El Disco Duro de Mi Mente Hola, muchas gracias Nada, pues gracias por los votos Y por Menos mujeres ingenuas Y más mujeres todoterreno Muchas gracias por los votos Todoterreno Tengo que explicar eso, ¿no? Un poco, ¿no? Categoría Ciencias A ver, categorías nominados Son para la categoría Ciencias Asociación Celide Bional Tomás en Línea El Blog ganador La categoría Ciencias ¿Quién creen que es? Tomás en Línea Bueno, gracias Yo soy Gonzalo Céspedes Director de Tomás en Línea O conocido en Twitter Como Chopo Pro Recibo el premio En nombre de Tomás Lamentablemente no puedo estar Con nosotros esta noche Si no lo siguen en Twitter Por favor, él es Tomás en Línea El Blog nació un 15 de diciembre El año pasado Han pasado ocho meses Gracias por este reconocimiento Gracias por los votantes Por Perú Blogs Gracias Telefónica Por habernos dado la oportunidad De hacer posible este blog Esto es de todos Gracias Felicidades Ahora una categoría Que a mí me gusta mucho Que es la de Educación A ver, los nominados son Blog Fis de la Uni Clases de Periodismo El Rincón de la Fase Act Y el ganador es El Rincón de la Fase Act Un aplauso por favor Buenas noches Lima Vas Y digo eso Porque nosotros venimos De Chiclayo Ah ¡Bravo! Para nosotros En realidad Es algo Re contraespecial Estar aquí Nuestro blog Lo empezamos Hará cinco meses Una iniciativa De hacer algo En nuestra facultad Nosotros venimos De la Universidad Pedro Ruiz Año De Lambayeque La tierra del Quincón Y cuando empezamos esto En realidad No pensamos Que después de cinco meses Podríamos estar aquí Compartiendo con todos ustedes Algo Algo que sí quisiera decir Es que bueno Nosotros estamos nominados En la categoría Educación Y ahora Por decir Nosotros acá Hablamos de Facebook De Twitter De blogs Y entendemos el mismo idioma Allá afuera saliendo Hay mucha gente Que no lo sabe Hay mucho analfabetismo digital Pero nosotros Ahí desde donde están Tuiteando En el Facebook En el blog Creo que podemos hacer mucho Para que la gente Que ya está afuera Tenga eso Acceso a eso Arriba a la web 2.0 Por último Chiclayo los espera Chiclayo los quiere Felicitaciones Ahora viene una categoría Interesantísima Que es la categoría Block Star Que va a ser entregada Por Álvaro Valdés De Telefónica Ellos van a recibir O él va a recibir O ella Un smartphone Ok Un smartphone Samsung Galaxy De Movistar Los nominados son Los nominados son Asia Street El Pez Huevo Shippuden TV El ganador A Block Star A Block Star A la Pez Huevo ¿Dónde está el Pez Huevo? Ven Pez Huevo Un aplauso para Pez Huevo Es un smartphone Galaxy GT 15700 Arturo ¿Cómo va a desaver? Bueno Quería agradecer A todos los que votaron Me dio un poco de miedo Los otakus Tenían mil millones de votos Y yo decía Que bueno De hecho El Pez Huevo Lo hago con mi amiga Andrea Tataje Ella no puede venir Porque justamente hoy día Nos estamos yendo A Huancayo A la segunda feria de libros Es la segunda vez Que nos invitan Y vamos a ir A enseñarles un poco Sobre el segundo libro Y de hecho Va a ser bastante emocionante Y bueno De nuevo Muchas gracias Pez Huevo Bravo Bravo La siguiente categoría Es la categoría familia Los nominados son Categoría familia Lima para pequeños Un aplauso Mamá de dos chancletas Y Mamá Flor Ganadores Lima para pequeños Y Silver Y chame Mira Que lindo La foto Como ganadores Y chame 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 Bueno, en realidad, vengo a la presión de mi esposa, que ella es la creadora de todo esto. Agradecemos a todos los organizadores. Y bueno, muchas gracias y visiten divaparapeguinos.com. Viva para que ellos con M, por si acaso. Gracias. Felicidades. Viene la categoría Gastronomía. Los nominados son Comida Peruana. Perú Mucho Gusto. Y el Rincón Repostero. El ganador es... Perú Mucho Gusto. Ganador de la categoría Gastronomía. Concejo. Felicidades. Felicidades. El Gran Quiso compararildo. ¡Felicidades! Bueno, hemos tenido hace un rato unos bloggers de provincia y vienen otros nominados que son la categoría Blog de Provincias. Los nominados son... Categoría Provincias. Blog de Genzo. El Ronzoco Azul. Operación Fishland. El ganador de la categoría Provincias. Operación Fishland. ¿Vino? Está bien. Aplausos, por favor. ¿De dónde son? De Chimbote. Adelante. Adelante. Bueno, tu corregoido puede estar con nosotros esta noche y nosotros nos fuimos sufrimos por él. Hola, yo vengo en representación de Juan Antonio. Él no ha podido venir. Me ha llamado hace cinco minutos. Está en Puente Piedra, creo, porque está viniendo de Chimbote. Pero lo que él buja con su blog es promover la cultura chimbotana y todas las buenas cosas que tiene allá. Ya no va a poder llegar, pero es una lástima, pero estamos acá por él. Gracias. Se van a ver más tarde en la celebración. En la discoteca Antigua. La siguiente categoría es la categoría Hobbies. Hobbies. Y son... Anime Paper Toys. Evanescence. Y Ikuso Anime. Anime. Cuánto está aquí. El ganador es Anime Paper Toys. Gracias. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bracísimo. La siguiente categoría Moda y Tendencias Los nominados son Cuestión de Zapatos Monita de Seda Y no somos igualitas Esta categoría va a ser premiada Con una cámara bloggy De Sony La ganadora es Monita de Seda Un aplauso por favor Aplausos por favor Bueno en definitivamente Creo que todos estamos locos Y este Muchas gracias En verdad no lo esperaba Gracias La siguiente categoría Categoría Música Los nominados para la categoría Música Son Coldplay Perú Conciertos Perú Y Sargento Pimienta de Barranco Va a estar un poco reñido eso Conciertos Perú El ganador Aplausos por favor Bueno queremos agradecer a todos nuestros lectores A los que votaron Y a todos los organizadores Gracias Vaya conciertos Hoy día conciertazo en Bernadé Tlón Tlón está tocando en simultáneo acá La siguiente categoría Noticias de Actualidad Ellos también van a recibir Una cámara bloggy de Sony Entregada por Carmen Rosa Maldonado Encargada del área de Relaciones Públicas y Publicidad de Sony Los nominados son Actualidad Ambiental Pontificio Universidad Católica del Perú ¿Vamos nomás? 18 horas El ganador es Actualidad Ambiental Ellos se ganan Una cámara bloggy de Sony Hey Marie You better grab my jack and zip gun for me Cause I'll face no shame Tonight, tonight, I doubt per our name Bueno, yo primero quiero agradecer a la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental Que es la ONG donde trabajo yo y trabaja Jimmy Desde donde nació esta iniciativa hace algún tiempo con mucho esfuerzo Es mi casa, es mi familia Agradecer también, digamos, a toda esta gente de resistencia Para preservar el medio ambiente Y les pido a todos que luchemos contra el cambio climático Es tarea de todos los jóvenes Ahora que estamos todos acá Utilicemos las redes sociales Para poder dejarles un lugar mejor para nuestros hijos Y finalmente quería dedicarle esto a mi mamá, a Norma Que, bueno, nos dejó hace dos días de este mundo Va dedicado para ti, mami Te quiero mucho Gracias, visiten actualidadambiental.pe Ya, la siguiente categoría Va a recibir un premio de Telefónica Entregado por el señor Ludwig Meder La categoría Tecnología Los nominados son Arturo Boa Tecnología Diaria Y Tera Info El ganador se llevará un Motorola Milestone No, no Arturo Boa ¿Cuántos smartphones, Arturo? Muchas gracias a todos los que votaron Y creo que prometo ya no participar el próximo año Porque voy a estar cayendo pesado La siguiente categoría No peruano en el extranjero Los nominados son El vacío metaestable Perú místico y espiritual Su nombre en vano El ganador Su nombre en vano ¿Verdad bien? O sea, en extranjero Creo que la categoría es Un blog peruano en extranjero Sí La siguiente categoría entonces Es Sociedad La categoría es Sociedad Los nominados son Ayay Ayilanchu Full Adventistas Orgullo de ser peruano El ganador es Ayilanchu El ganador es Ayilanchu Agradecerle a los que votaron Y bueno, para los que no saben Ayilanchu es un blog sobre quechua Y todos los que estén interesados En preservar la lengua que tuvimos Primero los peruanos Visiten la página Gracias Bravo El ganador de la siguiente categoría Va a recibir una cámara blogui De Sony La categoría es Team Blower Los nominados son Arashi Perú Mandarina Alterada Y Zona Joven El ganador es Zona Joven Ellos reciben el premio de la señorita Carmen Rosa Maldonado Encargada de Relaciones Públicas de Sony El ganador es Zona Joven El que quería los que heonen Periodista de actors El ganador es Zona Joven Encargada de mentions Y en los casos Desde la esa es Zona Joven Quiero hacer que se haya El oro y a la vez Buenas noches. Representamos a la revista Zona Joven. Es una revista dirigida a adolescentes, a jóvenes. Les agradecemos a los chicos que votaron por nosotros. Muchísimas gracias. Mi compañera Gisela quiere agradecer. Sí, gracias a todos los que votaron por nosotros. La revista está siendo muy pequeña y la verdad ha crecido bastante a través de todo lo que es el Facebook, las redes sociales. Así que agradecemos por esa herramienta que ha podido hacer que la revista pueda crecer. Gracias. Muchas gracias. Felicidades. La siguiente categoría. Video Blogger. Los nominados son... Alterno TV. Paladero 20. Y Pinky YouTube. Alterno TV. ¡Gracias! ¡Gracias! Tengo que renovar el grupo de alumnos de la universidad y comenzamos de cero Así que trato de convencer a los alumnos de que esta es una buena alternativa Tanto así que ya pasaron como más o menos 150 alumnos en 3 años Así que para todos los que nos acompañaron ahora, los alumnos que están aquí, que trabajan día a día Y los que están viéndonos por la web, un aplauso para todos ellos, por favor Gracias Esa es la última categoría El ganador de esta categoría se va a llevar un smartphone LG 3G GW620G Y lo va a entregar el señor Javier Manzanares de Telefónica del Perú Los nominados son El joven nostálgico Perú Fail Y Wada Pak El ganador es Perú Fail ¿Dónde están los ciclos de Perú Fail? ¿Dónde están los ciclos de Perú? 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 Muchas gracias Y a Lu, te amo Bueno, invito, no te vayas todavía, no te vayas Invito a todos los ganadores para que se tomen una foto acá, por favor ¿Sí? Un aplauso para todos los ganadores Por favor Solo recordarles que los teléfonos recibidos por nuestros ganadores Los premios de Telefónica, todos vienen con tecnología Android de Google No se vayan a ir todavía, falta una sorpresa más Quédense todavía que viene una sorpresita más No se vayan a ir Todos ellos son nuestros ganadores del Lock Day 2010 Un aplauso para todos ellos, por favor ¡Hey! ¡Pachuco! ¡Hey! ¿Están chicos las fotos? Ok, muchas gracias Aplausos por favor para ellos El siguiente invitado El siguiente invitado Damos las palabras de despedida para clausurar la ceremonia de los 20 Blocks Peruanos Lock Day 2010 Ok El siguiente invitado es el señor Ministro de Transportes y Comunicaciones Enrique Cornejo Ramírez Pido para él un fuerte aplauso, por favor Solo unas breves palabras para saludarlos Y contagiarnos de este entusiasmo que he apreciado esta noche Y comentarles que para que sigan ustedes desarrollando más ediciones Y haya más creatividad y que haya más premios Tenemos que trabajar en el desarrollo de la banda ancha Que es el gran instrumento que tenemos que trabajar Y quiero comentarles que mientras una comisión multisectorial está trabajando Con gente de la academia, con gente de la empresa y con gente del gobierno Para lograr eso Como ya lo tienen otros países de América Latina y del mundo Y ustedes lo conocen Hemos tomado algunas medidas inmediatas Una primera es un dispositivo que ya salió la semana pasada Que obliga a todas las concesiones futuras de carreteras Obras de energía, obras de hidrocarburos, obras de gas u obras eléctricas A tener obligatoriamente dentro de sus costos y como parte de su financiamiento Un ducto para fibra óptica obligatorio Hoy tenemos ya todo el tendido de la fibra óptica desde Tumbes hasta Tacna Pero apenas tenemos una conexión transversal Me parece hasta Huancayo Y en el sur una muy cortita Con ese nivel de conexión Este gran entusiasmo y esta gran creatividad No puede llegar todavía a muchísimos jóvenes de todo el país Que también quisieran participar como ustedes Esto no es tan barato Y nuestra geografía que es tan compleja Lo hace todavía un poco más difícil Entonces acabamos de dar la disposición De que el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones Si no lo conocen De todas las concesiones en comunicaciones que hay El 1% de la facturación va a un fondo Que se llama FITEL Fondo de Inversión en Telecomunicaciones Normalmente se ha dedicado en los últimos años A financiar telefonía rural, telefonía pública E incluso internet en zonas muy alejadas Y hemos hecho un gran esfuerzo Pero todavía es poco El nivel de penetración apenas llega al 3% En nuestro país es muy bajo En consecuencia Acabamos de dar la instrucción al FITEL Para que empiece a generar concursos Que permitan que los privados presenten alternativas Para llevar banda ancha a la mayor cantidad de poblados Y el FITEL va a usar esos recursos Para cofinanciar esos proyectos Ese tema también está ya autorizado Ahora, por supuesto También junto con la zanahoria Viene un poco el garrote No para ustedes Sino para algunas instituciones públicas Que no están ayudando a ampliar la infraestructura Y aquí quiero que colaboremos todos Y ustedes, por favor, nos ayuden Si queremos comunicación Tenemos que tener infraestructura Tendido de redes, antenas Y otros requisitos tecnológicos Los alcaldes vienen todas las semanas Y los presidentes regionales A pedirnos más teléfonos Más acceso Más posibilidad del internet Pero al mismo tiempo Muchos de esos alcaldes Y muchos gobiernos regionales Prohíben que se dé el tendido de la fibra óptica Ponen unas tasas prohibitivas Para poder hacer el esfuerzo correspondiente O simplemente no dicen nada Que es peor Hemos sacado un dispositivo el día de ayer Ha sido poco comentado por los periodistas Porque hay muchas noticias Pero es un decreto supremo Que dice lo siguiente Artículo 1 Los funcionarios públicos Podemos ser del gobierno nacional De un gobierno local O de un gobierno regional Que interrumpimos el desarrollo En infraestructura De comunicaciones Van Danche incluido Estamos yendo contra La ley de telecomunicaciones Ustedes dirán Es obvio Sí Pero ahora Le pedimos a Contraloría Que intervenga Los funcionarios públicos Que hacen esta traba Para que tengamos ya De una vez por todas Una colaboración de todos Para que se pueda desarrollar Cerca de 100 millones de dólares De inversión Que están de alguna manera Detenidos en las diversas Compañías operadoras Estos son algunos de los temas Que hemos planteado Y hemos El segundo artículo Dice Compañía operadora Si usted llega a un distrito O una provincia En algún lugar del país Y no le quieren dar las facilidades Usted queda exonerado De sus obligaciones En ese distrito En esa provincia Para brindar el servicio Y cuando lo evaluemos No le vamos a calificar Esa parte Y si quiere Usted puede dejar De dar servicio Porque como es posible Que por un lado Reclamemos servicio Y por otro lado No demos Las facilidades correspondientes Esto es lo que hemos avanzado Hasta ahora Pero nos hemos propuesto Llegar a una meta El próximo año Esperemos que haya Un millón De usuarios de internet Estamos cerca Estamos ya Alrededor de 900 mil Pero todavía es muy bajo Entonces vamos a correr Un poco más Esperemos que en cinco años Podemos tener Cuatro millones De usuarios de internet En todo el país Y por supuesto Con las medidas Que hemos dado Y otras más Que ustedes puedan sugerir Estoy seguro Que el desarrollo De la banda ancha Se constituirá Un poderoso instrumento De crecimiento De entusiasmo Como el que tienen ustedes Pero también De inclusión De muchos peruanos Jóvenes Hombres y mujeres Como ustedes Que también tienen Que participar En este proceso Los felicito a todos A los ganadores A los que participaron Y que hayan muchos más Eventos De premiación Por esta creatividad Y este entusiasmo Que ustedes muestran Muchas gracias Sin duda Buenas noticias Interesantes Temas Bueno Eso ha sido todo La noche de hoy Solo recordarles Que Hay un coxel Como dice El mango Bastante contundente Y Eso es todo Vayan a la zona De atrás Donde van a recibir Sus pulseras Para la fiesta De más tarde Yo soy Lito Lobo Y ha sido un placer Estar con ustedes Muchas gracias Hey Marie You better grab my track And zip gun for me Cause I'll face no shame Tonight's a night I doubt for our name You better grab my track I'll face no shame But I'm not a miss I'll face no shame I'll face no shame Gracias. Gracias.